¿Qué tal amigos? Para hoy de Tropel Contrapunto West Coast Pilsner Así es amigos para hoy de la cervecería Tropel. Aquí está, que no haya duda. Ahí está, no hay duda de la cervecería Tropel. Es una West Coast Pilsner. Ahí está, que no haya duda, que no digan que estoy inventando. West Coast Pilsner Contrapunto. No es más que, ellos mismos aquí lo explican, no es más que una Pilsner, es una base de la Pilsner alemana, pero con lúpulos americanos. De hecho vamos a leer acá, dice, La tomabilidad de las clásicas y maltosas Pilsner alemanas se unen con los modernos y aromáticos lúpulos de la costa oeste norteamérica. Como en un contrapunto, dos melodías se combinan armoniosamente para dar lugar a una West Coast Pilsner. De amargor medio y aromas cítricos y frutales. Bueno, es una lata de 473 mililitros, muy bonita la lata, la etiqueta. Tiene 20 IBUS y 5 ABB o alcohol by volume o alcohol por volumen. Bueno, vamos a probar Tropel. Tropel también es una muy buena cervecería acá argentina, artesanal. Uy, bueno, servimos. Bueno, vamos a empezar con los aromas, que es con lo primero que se comienza con los aromas, porque es lo primero que se pierde, hay muchas notas aromáticas que son muy volátiles y que solo se perciben al inicio cuando uno abre las latas de cerveza. Luego se pueden perder y no apreciar. Bueno, tiene las primeras notas que le percibo son frutales. Un poco amaracullada, pero domina el mango. Una nota al final como a los granos de las maltas, como a cereal, como a pan, a miel. Muy ricas notas, pero domina la nota de mango. Veamos entonces el aspecto. Es un aspecto amarillo, color pajizo, con estrellos amarillitos, amarillentos. Es una cerveza que, pues, no es totalmente cristalina o no es cristalina. Es de una tonalidad bastante opaca. Sí, turbia. No se le dice turbia, se le dice opaca en el mundo de... En este ámbito de la cata de cerveza no se le dice turbia, se le dice opaca. Una espuma blanca, de baja retención. Burbujas medianas. No se le observa actividad de carbonatación en la copa. Así que bueno, vamos entonces a probar esta West Coast Pilsner de los chicos de Tropez. Así que, para adentro. Salud. Ojo. 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 Brutal, brutal. Es de un cuerpo medio a ligero. Tiene esas notas frutales que estaba en nariz. también las están en boca, también se sienten en boca y en el retronasal el mango, el maracuyá, esa nota a pan, a galletas, a miel todo se junta de adentro en boca, sabe me recuerda, me recuerda mucho, me recuerda a la huesca, perdón, a la cerveza anterior que era la de meridiano quinto, que era una Hopi Lager, me recuerda a esa cerveza, pero ésta tiene un cuerpo más robusto y tiene mucho más amargor que esa cerveza aquella era ligera, era de muy bajo amargor y de muchas notas frutales, bueno ésta también me da esas notas frutales, pero tiene un cuerpo más robusto y tiene un amargor que se siente mucho más en boca y no persiste, es de un retrobusto corto y seco, así que esta cerveza es muy parecida a la que vimos de meridiano quinto, pero más robusta, mucho más, con más cuerpo, con más carácter, también al final, está esa notita como salada, pero más bajita que la anterior, mucho más bajita, pero si hay una notita salada, no sé si es que últimamente las estoy, estoy percibiendo, parece que a los cereceros argentinos les gusta jugar mucho con las sales en el agua, sobre todo para, debido a que es una Pilsner alemana, pues tratan de seguramente tratan de emular el agua de Alemania y de repente ahí se le va un poquito en las manos con la, con algunas sales, muy rica cerveza, muy amigable, muy tomable, de muy alta tomabilidad, cada trago invita a otro trago, pero tiene muchas, tiene muy buenas notas frutales al maracuyá, al mango, sobre todo al mango, y se siente en retrobusto, se siente en boca y se siente en nariz, todos esos son perfiles del lúpulo que utilizaron, lamentablemente no dice acá que lúpulo utilizaron, pero generalmente son estos lúpulos americanos pues dan esas notas a frutas, a frutas, a frutales, a cítricos, a maracuyá, a toronja o a pomelo, a lima, a limón, a la cáscara de la lima, a la cáscara del limón, no llegan a ser, son amargas, pero de un amargo moderado, pero no llegan a ser, una hipa obviamente es una Pilsner, pero con lúpulos americanos, que son como ya dije, frutales, tropicales, así que bueno, muy rica cerveza también de los chicos de Tropel, contrapunto, y bueno, busquenla, pruébenla, y me comentan abajo en la caja de los comentarios, así que esto es todo por el video de hoy, salud.